Bueno, ya estamos en la transferencia hace bastante tiempo, sino que ya en Lima todos los ministerios están siendo relevados y posiblemente ya los cargos regionales van a continuar en una siguiente etapa. Entonces estamos a la espera de que eso ocurra. En estas tres semanas que ya asumió el nuevo gobierno, ¿se le ha personado algún integrante del gobierno de turno? No, nosotros tenemos el conjunto regular a través de la institución, eso es lo que normalmente ocurre. Pero suele ser una mala costumbre en Guaraz que apenas ganan, al día siguiente están los que han ganado solicitando el cargo. Hemos tenido algunas referencias de que en algunos lugares se han apersonado ciudadanos haciendo ese tipo de declaraciones. Solicitando ahí el cargo. Eso es lo que nos han mencionado. ¿En qué provincias especialmente? No recuerdo los nombres, pero hemos tenido esa referencia. Pero en el caso de Guaraz no. No, no, no. Claro, efectivamente, sí, vamos a tener que tomar de repente algunas medidas para prevenir que estos hechos se repitan y coordinar con las autoridades que corresponden para un mayor control, ¿no? Y fiscalización del ingreso, salida y la estadía, ¿no? De estos ciudadanos extranjeros que la idea es de que aporten, ¿no? De que vengan a trabajar y que cumplan con las leyes del país en el que son residuos. Y eso no ocurre, pues las autoridades no vamos a tener que ver el asunto. ¡Gracias!